Para tratar los síntomas de hemorroides por dentro, no necesariamente te introduces esto en el recto y aplicas la crema. Nixon es una tableta masticable, sí, masticable, que ataca por dentro los síntomas de las hemorroides, llegando al torrente sanguíneo hasta el lugar del problema. Atacar por dentro ahora tiene otro significado. Con Nixon, me siento en las nubes.